Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Rexty, la principal plataforma virtual de cambio de dólares y la única con más de 3 mil millones de dólares cambiados. Entra a www.rexty.com o descarga el app y ahorra con nuestro super tipo de cambio. Usa el cupón SQP y obtén un tipo de cambio preferencial con Rexty. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde CincoZo. Sálvate y sálvanos, porque cada vez hace más frío, los precios siguen subiendo, ya no vamos a catar y ya no creemos en el amor. ¿Qué más le puede pasar al Perú? Amigos, acá empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. ¡Lanza Diego! En el Perú es imposible morirse de aburrimiento y todo se lo debemos a nuestra desprestigiada, deteriorada y venida menos clase política. Gracias por tanto. Se lo contamos rapidito a modo de chisme de barrio. Resulta que la congresista y vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, sacó a relucir su lado menos Lady y se consiguió un ventilador. Agarró un poco de tierra, le puso agüita y le tiró toditito el barro al Partido Acción Popular y dijo que son todos unas porquerías. Bueno, algo así. Escuchemos. Este trato involuntario que tenemos es por Acción Popular. Acción Popular es una banda delincuencial. Claro. Es una banda de criminales. De verdad, yo tengo ahí uno de Andas que, Dios mío, es el que lidera todo y es el de la vecina. Sí, es el de la vecina. Es Darwin y es el no. Uy, qué feo, ¿ah? A Camones no le quedó otra que admitir la veracidad del audio y sacó un comunicado lamentando que haya salido a la luz todo el raje que se metió en privado contra el Partido de la Lampa y que en realidad solo estaba hablando de la investigación fiscal contra los niños. Bueno, eso no dice el audio, tía. En fin, el cabecilla de la banda... No, 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 perdón, perdón, perdón. El principal aludido en el audio, el congresista Darwin Espinosa, dijo que estaba recontroofendido por lo que dijo Camones y que la denunciará ante la Comisión de Ética porque a él no le pueden decir corrupto sin pruebas. Ella está asegurando que nosotros somos delincuentes y eso es lamentable porque en otras entrevistas la señora dice que no es ganarse de niños, ¿no? Siempre anda hablando de unidad. La verdad es que ni siquiera Australia, que nos dejó sin mundial, merece tener este tipo de congresista. Y ayer les dijimos que los consejos de ministros descentralizados no servían para nada. Bueno, no exactamente, pero sí les dijimos que siempre nos dan material para que este humilde espacio desinformativo sea más llevadero. Y empezamos con lo que dijo mi tío Aníbal Torres, quien muy resuelto y con la firmeza del doctor Chapatín, dijo que las acusaciones de Carelin López contra Pedro Castillo son más falsas que pisco chileno. O se le quiere implicar en la comisión de delitos sin ninguna prueba, solamente por el dicho de terceros, como por ejemplo por el dicho de la señora Carelin. La señora Carelin tiene hasta siete, ocho versiones sobre un mismo hecho, o sea, ella fabrica hechos, es una profesional de la mentira. Pero eso no fue todo. Torres también se mandó contra el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación por investigar a Peter Castillo. No está bien que los magistrados, especialmente del Ministerio Público, estén encubriendo con este hecho, con esto de quererle implicar al presidente de la comisión de delitos, estén encubriendo la gran corrupción existente en el país. A ver, tío Caníbal, es verdad que la DBA sigue sigan midir el triunfo de Castillo, es verdad que insisten con el cuento del fraude y que buscan la vacancia como dé lugar, pero también es cierto que personas del entorno más cercano al presidente, incluyendo familiares suyos, están involucrados en graves casos de corrupción, y eso no lo ha inventado nadie, mucho menos la Fiscalía, que tiene la obligación de perseguir el delito, venga de donde venga. La independencia de poderes se llama, doctor Torres. Y hablando del investigado también desde Arequipa, el presidente Castillo confirmó que la próxima semana se presentará ante la comisión de fiscalización del Congreso, pero le dejó su chiquita a quienes siguen sin reconocer su elección. Habla Keiko. Nos dan señales y visos de la verdadera democracia, así como en el Perú, acá va a darse la hermana República de Colombia, donde la oposición, donde el perdedor, acepta inmediatamente ante el aval y ante la decisión mayoritaria de su país. Esa es la forma de conducirnos democráticamente. Y ya, para que no digan que no hubo ningún anuncio, les comentamos que Castillo anunció la ejecución del tranvía eléctrico en Arequipa, con una inversión de más de 1.900 millones de soles. Nuestra favorita, la mejor de todas, la verdad es que la vamos a extrañar y siempre vamos a estar contentos de tenerla en este resumen irreverente. María Joaquina estuvo en el Cusco y la vimos de buen humor en la Ciudad Imperial, habló de Peter Castell, y la verdad creemos que le afectó la altura, escucha. Tiene, es la máxima autoridad de nuestro país, es el que tiene que dar el ejemplo en lo que es ponerse a derecho, que lo investiguen, aclarar todos sus temas, porque es importantísimo, porque él nos representa a todos los peruanos. Dijo, ¿nos representa? ¿A todos los peruanos? ¿Nos representa a todos los peruanos? ¡Guau! Hasta el tono con el que habló nos hace creer que el aire puro de la sierra parece haber hecho efecto en el buen talante de la presidenta del Congreso. Pero luego volvió a hacer María Joaquín. El reto que sea una mesa directiva como hemos trabajado nosotros. Lo importante, tía, es que te vamos a extrañar. Así que pásala bonito en el Inti Raimi y si te vistes de ñusta y bailas un poco con la gente, acá lo vamos a celebrar. Este es el momento preciso para irnos a un corte comercial y ya regresamos. No te vayas, ¿ah? Ya sabes que falta. Ahora sí, después de Belinda y Nodal, el chino Miyashiro y Erika, Shakiri Piqué y ahora Keiko y Marc, en este humilde espacio noticioso, ya no creemos en el amor. La historia de amor de la eterna candidata a la presidencia de la república y el carismático extranjero que se ganó su corazón y que con su medio español aguantó tres campañas electorales, un largo proceso judicial con estadía en cárcel incluida, se acabó. It's over. Finito, eh? En un mensaje a la nación a través de Twitter, Keiko anunció que ella y Marc decidieron separarse. Como bien dice la sabiduría popular, nadie sabe lo de nadie. Horas después, Marvito también a través de redes sociales refrendó lo dicho por su aún esposa y pidió privacidad y respeto por sus hijas. ¿Cómo era de esperarse? Este tema se convirtió en tendencia y los memes se multiplicaban en las redes. La separación fue tan sorpresiva que ante la ola de rumores, Mascari tuvo que aclarar que no tiene ampai de Marc. La separación de Keiko y Marc se produce días previos al fallo sobre la anulación de prisión preventiva. Krillin Senmache quiere salvar su pellejo a conmodel lugar. Después de la patinada de la PNP en el intento de capturar a Juan Silva, sus declaraciones son difíciles de creer. Estamos haciendo todo lo humanamente posible y vamos a reforzar aún más los equipos para lograr que estas personas puedan ser llevadas a enfrentar la justicia como deben. En otras palabras, el titular del Mininter dijo Oh, mano, ¿tú no tienes mamita? Estamos buscando, pero ¿te das cuenta? Déjanos trabajar. Y pensar que no solo es Silva quien debe capturar, Pacheco y el sobrinísimo también están jugando a las escondidas. Y ahora vamos con el Megamix de noticias. El tsunami reveló que durante la última semana en distritos de Lima Este y Lima Sur se han registrado temperaturas por debajo de los 10 grados, por lo que prevé que el invierno de este año será el más frío desde 1967. A sacar las terribles trazadas tigres. El tío Vladey volvió a su casa, perdón, a la base naval. A través de un comunicado, el INPE confirmó que el best friend de Alberto Fujimori retornó al centro penitenciario del Callao después de pasar 10 meses en el penal Ancón. El ministro de Salud, Jorge López, aseguró que en las últimas semanas se han incrementado los casos de COVID-19 y no descarta el ingreso a una cuarta ola del coronavirus. ¿Ya ven lo que ocasiona? Sigan cuidándose, pues. El candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aldeaga, presentó su plan de gobierno y su equipo de trabajo de cara a las elecciones municipales de este año. Voy a sacarme el ancho por Lima, dijo. Ya, tío, si no ganas, no denuncie fraude, pe. Desde la municipalidad de Lima aseguran que el proyecto vial Pasamallito estará listo para el último trimestre de este año. Con esta obra, que tiene aproximadamente 9 kilómetros de extensión, los usuarios podrán llegar de Comas a San Juan del Unigancho y viceversa en tan solo 15 minutos. Y resulta que Lozano es inocente, una tierna paloma. Milagrosamente, el Poder Judicial lo absorbió del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Por favor, Yusito, que Gareca no se entere. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este micro noticiero, dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores gracias a ti! Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvados desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!